Te quiero contar la otra cara de la Semana Santa. La Semana Santa 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 Muy buenas, heartibles, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo totalmente diferente a cómo lo tenía en mente al principio. Tras unos días de vísperas en Córdoba y Sevilla, volví a Granada, a mi tierra, para disfrutar de la Semana Santa. Hubo jornadas catastróficas sin ninguna cofradía en la calle y otras en las que se devolvió la ilusión a una ciudad huérfana de procesiones en la calle durante días, algo que ocurrió en muchos puntos de Andalucía y de España. Me siento súper mal, estoy muy mal, de verdad que hoy no me encuentro nada bien. Estar todo un año esperando a que llegue el Domingo de Ramos, a que llegue la Semana Santa, con mucha ilusión, con muchas ganas, en que de repente, pum, la lluvia te rompa esa ilusión, te destroce todo. ¿Qué os voy a contar que no sepáis, no? Haciendo balance, haciendo algo de crónica, el Domingo de Ramos solo salió una de las cinco cofradías, la del cautivo, a la que le acabaría lloviendo. El lunes santo, martes santo y miércoles santo serían jornadas sin ninguna hermandad en la calle. En algunos casos por la lluvia y en otros puede que por otros motivos también. Y entonces llegó el jueves santo y aunque el día estaba gris, la luz, llámese ilusión, volvió a un gentío apático. Un gentío huérfano de cofradías en la calle. La derecha atrás. ¡Viva Raviano Bravo! ¡Viva Raviano Bravo! ¡Viva Raviano Bravo! ¡Vamos! Todas salieron con valentía Y si tuviera que quedarme con algún momento de este magnífico día Sería con la salida del Cristo de la Misericordia El original de José de Mora De la Hermandad del Silencio Que se callen las trompetas Que se callen toda la gente ¿Por qué? Que se ha muerto Y clavadito en la cruz Llegó el Viernes Santo Todo el mundo creía que la Semana Santa con cofradías en la calle Se había acabado en el día anterior Pues nos equivocamos Porque después de toda una mañana lluviosa El agua volvería bien entrada la noche Con la mayoría de cofradías cerca de sus templos Salieron casi todas No se puede andar mejor con la vida Faltó una La del descendimiento Quizá por los horarios y el itinerario Porque muy probablemente les pillaría la lluvia Lamentablemente no me dio tiempo a grabarla Del Viernes Santo Si tengo que quedarme con un momento Creo que me quedaría con el rato que estuve grabando a la Hermandad de los Favores Para mí pues fue un espectáculo Las demás también Las disfruté mucho Pero creo que si tengo que elegir Me quedaría con este rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede andar mejor con la vida El sábado santo y el domingo de resurrección Fueron dos jornadas en las que la historia de días anteriores Se volvió a repetir Ninguna cofradía en la calle Yo no pude ir a grabarla Porque vino familia a casa Y viendo el mal tiempo decidí aprovechar para quedarme con los míos Esta fue mi semana santa E imagino que muy similar a la de muchos de vosotros Llevábamos unos años con un tiempo relativamente bueno Ahora quizá tocaba volver a la incertidumbre Se nos había olvidado que la lluvia forma parte de esto Tocaba volver a ver La otra cara De la semana santa Eso ha sido todo Nos vemos en el próximo vídeo Pero oye, no olvidéis suscribiros Dadle a la campanita Al like Si os ha gustado este vídeo Y tampoco olvidéis que tenéis más contenido para seguir disfrutando Venga, se levanta el paso Hasta ahí